Buenas tardes a todos. Espero que se vea y se escuche todo correctamente. Correctamente, perfecto. Gracias. Pues empezamos. Lo que aquí les vengo a presentar es un trabajo de muchos años que empezó en los años 90 y que buscaba simplemente intentar sistematizar la manera de poder medir de manera correcta pues básicamente lo que son los ladrillos de construcción y que eso a su vez sirviera como un elemento para poder fechar. Entonces, básicamente la menciocronología como tal es una técnica que busca caracterizar metrológicamente los materiales y que pretende con ello pues básicamente fecharlo. Hay que tener en cuenta que todas las construcciones humanas tienen una base matemática, sea la que sea, y que siguen estrictas reglas que están estandarizadas. Ese sistema de reglas, al fin y al cabo ese sistema de medidas, pues también ha tenido una gran variedad, variabilidad a lo largo tanto del tiempo como del espacio. Y eso pues es una herramienta que nos va a servir pues para poder identificarlos y poder tanto fecharlos como adscribirlos culturalmente. La menciocronología o la caracterización metrológica se puede hacer sobre todo tipo de elementos, desde vigas, sillares, adobes, cajones de tapial, anchura de los muros, pero nosotros nos vamos a centrar en los ladrillos porque es un elemento que ha tenido una larguísima perduración a lo largo del tiempo y pues nuestra aplicación práctica ha dado pues realmente muy buenos resultados. En primer lugar, lo que tenemos que hablar es de los diferentes sistemas de medidas que se han sucedido en nuestro espacio pues a lo largo del tiempo. Estos son quizás los cinco sistemas de medidas más comunes. Faltarían otros, el fenicio, el púnico y algunos indígenas que todavía no están perfectamente sistematizados, pero que tampoco nos competen para lo que aquí venimos a tratar. El sistema castellano, el que se va a aplicar aquí en Andalucía, va a ser básicamente la vara castellana que se caracteriza por tener un pie de 27,86 centímetros y toda una serie de unidades asociadas. El romano que todos conocemos, aunque se le da cierta variabilidad, parece consensuado que está en torno a los 29,57 centímetros. También tendríamos el pie drusiano, que lo estableció precisamente Druso en comparación con el sistema romano en sus campañas en la Germania. Ese pie germano de 33,33 centímetros después va a retornar a la península ibérica con las invasiones bárbaras y se ha localizado en contextos prerrománicos y románicos de la península ibérica. Después tenemos el sistema de medidas islámicos. Si conocéis un poco la bibliografía al respecto, la mayor parte de los investigadores piensan que el sistema de medidas islámicos no fue tal, sino que había una gran diversidad de medidas a lo largo de todo el mundo islámico. Sin embargo, Félix Hernández hizo un excelente trabajo para intentar ver cuál era ese sistema de medidas basándose tanto en medidas reales tomadas en la mezquita de Córdoba como también de los textos islámicos que hablaban de esas dimensiones. Él estableció un pie de 31,43 centímetros que pensó que era válido para Córdoba, pero que también sugirió al final en las páginas finales de ese trabajo que podía ser válido también para el norte de África. Nosotros retomamos su trabajo, comprobamos si ese pie se ajustaba a las dimensiones de los edificios materiales y demás que conocíamos de época islámica y resultó que sí, que no solo servían para Córdoba, sino servían también para Sevilla y para toda la península ibérica, para todo Al-Ándalus y además en todo tiempo, no solo para época califal, sino que también era extensiva a época almohade y en todos los periodos intermedios. Bueno, lo comprobamos también para el norte de África y Félix Hernández tenía razón. Todas las construcciones que hemos analizado del norte de África se ajustan a este sistema de medidas con una absoluta precisión. Pero no solo eso, sino que también podemos encontrarlo en el Próximo Oriente y también en Oriente Medio. Es decir, cada vez parece vislumbrarse más, y esto sí que es una novedad en la estereografía, que al igual que el Imperio Romano hizo una unificación de los sistemas de medidas, parece que lo mismo ocurrió con el sistema islámico. Y eso es también de singular importancia para los análisis que aquí os presentamos. También en la última columna podemos ver el sistema de medidas bizantino, que si os fijáis es muy, muy próximo al sistema islámico. Tanto es así que hay otros autores que dan un pie para el sistema bizantino que es exactamente igual que el sistema islámico. Lo que nos da pie a pensar que, igual que el pie bizantino, que lo estableció Cusciniano ya en el siglo VI, pero que realmente estaba recogiendo una tradición regional del sistema de medidas, que posiblemente se remontara al mundo persa. Y probablemente el islám tomó ese sistema de medidas, que era el imperante en la época, antes de iniciar sus conquistas, y que tomaran el sistema bizantino y lo extendieran en toda su expansión. Bueno, cada sistema de medidas no solo se compone del pie, sino de una serie de unidades menores. Nosotros hemos llegado hasta la vara utilizando el sistema de medidas que podemos encontrar en las construcciones. Obviamente tenían medidas superiores para hablar de distancias e incluso de gradas. Los sistemas islámicos más conocidos, bueno, vamos a tener el pie, dedo, la pulgada, el palmo. Primero, el codo, el codo normal, es de un pie y medio. En el islám se da, por un lado, los más comunes son el codo mamuní, que es un pie y medio, y el codo raza sí, que es de siete palmos y medio. En realidad, y ya lo dijo Félix Hernández, ese codo raza sí, es una medida de intercambio entre el sistema islámico y el sistema romano, porque ese codo raza sí equivale casi exactamente a dos pies romanos. Entonces, esas van a ser las medidas más comunes que vamos a encontrar. Un sistema de medida lineal, nominalmente antropométrico, se va a basar en unidades que se basan en todos los elementos que podemos encontrar en el cuerpo humano. Esas relaciones no son estrictamente antropométricas, porque un pie no tiene 16 dedos exactamente, pero sí han establecido unos patrones fijos de referencia entre las distintas unidades. Así podemos ver que un pie, por ejemplo, son 16 dedos, 12 pulgadas, cuatro palmos y uno y un tercio de palmos mayores o palmas. El codo va a ser de 24 dedos, 18 pulgadas, 6 palmos, 2 palmas, etc. Este sistema de referencia es básicamente común a todos los sistemas antropométricos, independientemente del nombre que le den a cada una de estas unidades, que puede variar. Es curioso también que entre estos sistemas de medida existe también una relación muy estandarizada. Aquí vemos las proporciones que hay entre los sistemas castellano, romano, islámico y cruciano. Y así, un pie romano equivale a un pie castellano más un dedo. Un pie islámico equivale a un pie romano más un dedo. Y un pie druciano o gótico equivale al islámico más un dedo. Y al romano, pues, un pie romano más dos dedos. Es curioso que se establezcan estas relaciones aritméticas entre ellas, porque lo que sí hacen es facilitar intercambio para la conversión de unas medidas a otras. Aquí en decimales vemos también que las proporciones entre ellos son exactas. Pero tampoco, no son solo las referencias aritméticas, sino también las relaciones que hay de una manera geométrica. Esta lámina que está tomada de Adam, que todo el mundo conoce, sobre los tipos de ladrillos romanos, me llamó mucho la atención, pues, porque la diagonal de un cuadrado de un lado de un pie besal es justamente el pie castellano. Pero es que la mitad de un codo romano, su diagonal, sería un pie islámico. Esto nos permite establecer que existen relaciones entre los distintos sistemas de medida entre las diagonales y los lados de un cuadrado. Esto obviamente es un tema a explorar que seguramente tendría una función práctica para poder intercambiar entre los distintos sistemas de medida. Bueno, empecemos por lo que nos interesa. Ya finalizada esta introducción, que es necesario sobre los diferentes sistemas de medida, y que es un tema que no solo es apasionante, sino que es necesario seguir investigando porque en absoluto está todo dicho. Y que además tenemos que hacerlo, pues, con la metodología actual, con métodos básicamente estadísticos, y no solo como se ha hecho hasta ahora, con referencias más a los textos. Que ha sido además una investigación que han hecho básicamente historiadores del arte y arquitectos. Y generalmente a los arquitectos les cuesta trabajo reconocer que los sistemas de medida, los módulos, no lo deciden ellos en sus obras, sino que están establecidos por el poder de cada uno de los estados, que es quien impone realmente el sistema de medidas, porque tienen una importancia crucial en el sistema económico. Sin una uniformidad de un sistema de medidas, los intercambios comerciales serían prácticamente imposibles. Bueno, los ladrillos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar los ladrillos es que estos no van a ser comunes a grandes extensiones, sino que van a estar regulados, y eso es una constante, por cada una de las ciudades. Es decir, son los municipios los que van a imponer los sistemas de medidas. Dicho de otra manera, no vamos a poder comparar los ladrillos de, por ejemplo, Sevilla o Huelva, o Cádiz o Granada, simplemente pues porque cada uno de sus municipios van a tener una normativa diferente. Y eso lo deja claramente establecido Iberhandún en su tratado, donde él habla en distintos puntos sobre el tamaño que deben tener los ladrillos, que esos moldes deben estar colgados en la mezquita, y que hay que vigilar que no haya picaresca a la hora de manipular esos moldes. Y eso no es solo en el tratado de Iberhandún. Aquí también podemos ver en las ordenanzas, por ejemplo, del Consejo de Carmona, donde prácticamente se dice lo mismo. Es decir, que son los alarifes los que tienen que ver y vigilar, porque nadie meta la pata y haga un poquito de fullería en las dimensiones de los ladrillos. Aquí tenemos los moldes de los distintos formatos de ladrillos, de unidades lineales y de tejas que están en Ascoli Piceno, en Italia, pero que es válido y serían equivalentes a lo que podríamos encontrar en las iglesias y en las mezquitas de toda Andalucía, para asegurar las correctas dimensiones de estos moldes. Con ello, pues, a la hora de hacer una tabla de referencia, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el ámbito geográfico debe ser el municipio. En segundo lugar, si vamos a empezar de nuevo esa tabla, lo que deberíamos es hacer una selección de los edificios que estén bien datados para que nos sirva de referencia. Tenemos que realizar esa toma de datos y contrastarlo con otros edificios de similar cronología para establecer esa tabla. Después, esa tabla tampoco es válida, por lo que hemos podido comprobar de una manera diacrónica. Es decir, el mundo romano no tiene un sistema de formato de ladrillo equiparable al que vaya a tener el mundo medieval islámico o ya el mundo cristiano. Entonces, yo sugeriría que se hicieran tablas de referencia para cada uno de estos periodos que aquí señalamos. Nosotros ya hemos empezado con el romano. El romano parecía que era un sistema más estandarizado y más fijo, pero no, también tiene variabilidad. Y creo que sería interesante que nos pusiéramos ya definir ese tipo de formatos porque igual nos puede dar alguna pista de carácter cronológico. ¿Por qué tenemos que hacer un análisis estadístico? ¿Por qué no valen simplemente tomar una medida de un ladrillo y punto? Pues las razones son varias. La primera es que el proceso de fabricación de los ladrillos no garantiza una medida perfectamente estándar para todas las piezas. El ladrillo, su proceso de fabricación es muy rápido, con lo cual se producen deformaciones a la hora de sacarlo de los moldes y también cuando se cuecen, pues van cambiando de dimensiones. Con lo cual, la única manera de acercarnos a cuál sería la medida de su molde inicial es hacerlo mediante un análisis estadístico. En segundo lugar, porque en la fábrica nosotros vamos a medir los ladrillos directamente sobre la fábrica y ahí se pueden utilizar ladrillos de otros momentos o también ladrillos que estén fragmentados y no podamos verlo con anterioridad. También un tercer caso y que no es infrecuente es que aunque tú tengas una medida estándar puede haber picaresca a la hora de reducir la masa de ese ladrillo, sobre todo en los grosores. Y hay otra razón, que es que nosotros cuando medimos hemos medido siempre con nuestro sistema métrico decimal y tendemos de manera generalizada a redondear al centímetro o al medio centímetro. Entonces encontramos en bibliografía ladrillos de 30 por 15, 28 por 14 que tampoco son un fiel reflejo de las medidas reales de esos ladrillos. Y sobre todo también porque yo creo que necesitamos que todos midamos de la misma manera. Es decir, que tengamos un sistema homologado para que lo que yo mida sea igual que lo que mida otro colega en Granada o otro colega en Málaga. Y creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de la cuestión que aquí os propongo. ¿Qué tendríamos que hacer para medir los ladrillos? Pues nosotros lo que proponemos es que en primer lugar se elija un paramento en el que veamos que la fábrica es regular, que las piezas son iguales, que no hay material reutilizado y del que hayamos hecho una interpretación estratigráfica adecuada. Es decir, que sepamos que es de un único momento constructivo que se esté bien fijado en la secuencia que hayamos establecido. Y vamos a medir los siguientes valores. La longitud, la anchura, el grosor, la hilada, la longitud más la llaga y el ancho más la llaga. Y con esto vamos a establecer las medidas que van a ser básicas para todos los análisis que posteriormente os voy a enseñar. Aquí en la foto podéis ver dos paramentos. El de la izquierda es obviamente el sitio donde no deberíamos hacer un análisis menso cronológico porque ahí hay diferentes fases constructivas y además en todas ellas se han utilizado o material reutilizado o material recortado o fragmentos que prácticamente harían inviable en ningún tipo de formato. En cambio a la derecha tenemos una fábrica regular donde todos los ladrillos son homogéneos y fabricados ex profesos para dicha fábrica. En este caso sería el idóneo para realizar el análisis menso cronológico. ¿Cómo tenemos que medir? Sería importante que midiéramos siempre con precisión al milímetro. Y si utilizáramos un sistema de medidas que garantizara que la lectura es correcta y no se presta a errores de visión, pues mejor que mejor. Aún así yo creo que con un flexómetro normal y corriente se puede medir con lo que lo hacemos nosotros. Pero eso sí, buscando siempre la precisión al milímetro. Olvidémonos de redondeo que después nos van a alterar los resultados. Después, pues obviamente hace falta una ficha. Aquí tenemos una estándar que hicimos para el convento de Concepción de Carmona del año 2006 y donde los valores que aparecen son la longitud, la anchura, el grosor, la longitud más la llaga, el ancho más la llaga y la hilada. Estos dos podrían ser prescindibles, son los menos útiles. En caso de premura y que no haya mucho tiempo para hacer medidas, podríamos prescindir de estos dos, pero no de los cuatro restantes, que van a ser imprescindibles para la caracterización de la fábrica de ladrillo. Dicho de esta manera, pues las medidas que tendríamos que tomar es el largo o las hogas del ladrillo, el tizón o el ancho, el grosor y la hilada. ¿Por qué no medimos el tendel? El tendel o el mortero que hay entre las hiladas es muy variable porque va a depender tanto de las deformaciones o del grosor que tenga el ladrillo como también de un intento de corregir desviaciones en las hiladas sucesivas. Entonces, yo creo que es mucho más sensato y más correcto que el tamaño del tendel lo deduzcamos después restando simplemente el valor de la hilada al valor de la hilada del grosor del ladrillo y eso nos va a dar una medida más estandarizada de cuál es el grueso del tender. Y lo mismo va a ocurrir para las dimensiones de las llagas. Los valores al final, una vez que hayamos obtenido esos mínimos de 30 valores por cada una de las muestras, lo sometemos a un análisis de estadística descriptiva básica en los que el valor principal va a ser la media de esos valores. También son interesantes los valores de mediana y moda así como la curtosis o el coeficiente de asimetría que también pueden dar lugar a unos análisis posteriores de la muestra y sobre todo el cálculo del margen de error con un nivel de confianza de dos sigma al 95%. De tal manera que nosotros expresemos el valor de un ladrillo en 28,78 más menos 0,25 y así sucesivamente en cada uno de los valores. También ayudan estos diagramas en los que podamos observar cómo se comportan los distintos valores de la muestra porque también nos puede dar lugar a que identifiquemos diferentes picos que indicarían a lo mejor la presencia de dos tipos de ladrillos en una misma fábrica. En fin, se presta a muchos análisis que son de especial interés. Aquí tenemos uno de la longitud de una muestra y este es de la anchura. Normalmente las muestras más normales van a tener una forma normal de campana gaussiana con los valores centrales con el mayor número de datos. Bueno, pasamos ya en concreto a lo que son los ladrillos de Sevilla y vamos a hacer la muestra que yo creo que ya es bastante densa. Tenemos caracterizados ladrillos desde el siglo XI hasta el siglo XX de tal manera que podríamos fechar con cierta precisión cualquier edificio realizado en ladrillo en Sevilla entre esas fechas. Antes no es posible porque el ladrillo en Sevilla parece estandarizarse en época taifa. En época califal lo que hemos encontrado básicamente es la reutilización de ladrillos romano y obviamente no es posible hacer una estandarización. Lo que sí hemos encontrado por tanto nuestra experiencia en medición de ladrillos y por lo que encontramos en bibliografía que los tipos de ladrillos islámicos van a tener una cierta variabilidad pero siempre van a tener una gradación en pulgadas islámicas. Es decir, vamos a tener el ladrillo de 9 pulgadas el ladrillo de 10 pulgadas el de 11 pulgadas que va a ser muy común en época almohade y el de 12 pulgadas. El de 15 sí aparece en bibliografía en Murcia pero aquí no lo hemos encontrado un ladrillote de cerca de 40 centímetros. El ladrillo de 10 pulgadas lo veis aquí es el que hemos encontrado en prácticamente todas las casas del patio de banderas y en el propio palacio de taifa del patio de banderas con unas medidas de 26,74 más menos 10 y una anchura de 12,83 más menos 14 y que podemos asimilarlo al ladrillo de 10 pulgadas. Aquí hay que hacer una indicación los ladrillos que vamos a ver en Sevilla van a ser rectangulares con una proporción de dos veces la longitud sea igual a dos veces la anchura pero no es exactamente así. La longitud tiene que ser ligeramente superior a dos veces la anchura. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer un aparejo de soga y tizón una soga debe equivaler a dos tizones más una llaga. La llaga suele ser más o menos de un dedo de tal manera que la longitud debe ser dos tizones más medio dedo y esa ligera diferencia la vamos a encontrar prácticamente en todos los formatos de ladrillo que encontremos. Si hacéis la división de lo que nos ha dado la longitud por la anchura podéis comprobar como todos van a ser 2,2,2,1,2,3 la proporción entre ambos factores. El formato de 10 pulgadas es el que hemos encontrado de manera generalizada en época taifa y no lo hemos encontrado en momentos posteriores así que es muy posible que tengamos aquí un formato que nos pueda fechar las construcciones taifa y diferenciarlas de las almohades posteriores porque el formato de 11 pulgadas es el que va a ser más común en todas las construcciones almohades que hemos identificado en Sevilla tanto en el Collejón del Agua el muro de Santo Tomás o los caños de Carmona o también la propia Bojaira. Como vamos a ver el sistema de medidas o sea los resultados son precisos hasta las décimas de milímetros es una cosa realmente significativa que un sistema estadístico te dé tanta concreción y tanta precisión en la definición de los formatos. Después el formato de un pie o de 12 pulgadas es el que vamos a encontrar en la Giralda y exclusivamente en la Giralda que tiene un ladrillo de 31,53 más menos 32 de longitud. Los ladrillos de época musulmana son radicalmente distintos de los que vamos a encontrar en época cristiana. Sí hemos podido comprobar que cuando los reinos cristianos toman el territorio islámico no solo cambian el poder político no solo cambian la religión el poder ideológico sino que cambian también el sistema de medidas porque con eso controlan el poder económico y todo el sistema de comercio. Con Alfonso X los edificios hemos podido fechar tanto el Palacio Gótico tanto el Palacio de Don Fadric que las atarazanas y la torre de la CIS pues nos dan un formato en el que el ladrillo va a ser va a tener un tizón de medio pie castellano y la longitud es ligeramente superior al pie castellano por la sencilla razón que hemos comentado antes que la longitud debe ser algo más de dos veces la anchura. También es interesante ver cómo se aparejan porque la hilada va a tener una undécima parte de la vara castellana. Es decir, ese onceavo de vara es el que va a definir el cómo se establecen las hiladas de los ladrillos. Es decir, en cada vara castellana en cada tres pies van a caber once hiladas de ladrillo. Ese sistema pues sí lo hemos visto en Alfonso X no podemos saber si llega hasta Alfonso XI no hemos podido obtener muestras de esa época bien fechada pero que sí sabemos que con Pedro I el formato de ladrillos cambia radicalmente y pasamos a un ladrillo que va a tener de media los 29,25 centímetros y una anchura de 14,4-14,5. Y también es importante saber que la hilada ya va a tener una altura muy próxima a la décima parte de la vara castellana. Pasamos de ese onceavo a una décima en las hiladas. Con lo cual es muy fácil distinguir las construcciones que hace Pedro I de las de Alfonso X y por supuesto de las islámicas. Cualquier intento hoy día de decir que el Palacio Mudéjar de Sevilla pudo tener antecedentes almohades pues es falso. Todas las fábricas desde los sótanos hasta la Cuba están hechas con el mismo formato de ladrillo como podéis ver aquí. y deja sin lugar a dudas que toda esa construcción pertenece a un único momento de Pedro I. Después hemos seguido con esas mediciones y bueno tenemos un registro de todo el siglo XV, XVI, XVII, XVIII y podemos establecer pues que el formato de ladrillo alcanza su mayor tamaño durante el siglo XVI seguramente en la segunda mitad que después decrece un poco a lo largo del XVII y ya en el siglo XVIII asistimos otro cambio radical de formato con ladrillos más próximos a los que habíamos visto en el Palacio Gótico y con hiladas también que van a ir buscando la décima o perdón la undécima o la duodécima parte de la vara castellana y así hasta llegar pues a los ladrillos propios del siglo XIX y XX donde vamos a encontrar ladrillos de 26 por 13 ya adaptados al sistema de medida al sistema métrico de décima. Evidentemente no es solo en Sevilla donde hemos medido el ladrillo podríamos traer muestras de Carmona por ejemplo que tenemos también una serie de medidas que abarcan desde el siglo XI pues hasta el siglo XX o también en Niebla donde también hemos visto que los ladrillos islámicos se comportan de una manera muy similar a la que hemos visto en Sevilla y aquí os traigo otro ejemplo un poco más exótico de Irán en una de las campañas que hicimos en Tabris bueno, la única que nos han permitido hacer pudimos comprobar los ladrillos los ladrillos de allí son muy diferentes los nuestros tienen un formato cuadrado pero se basan en el mismo sistema de medidas y la diferencia la gradación entre los distintos tamaños también va en función de las pulgadas es decir vamos a tener el formato más pequeño de 8 pulgadas que solo podemos medir en unos pocos ejemplares no fueron suficientes para hacer un análisis estadístico uno de 9 pulgadas y otro de 10 y aquí tenéis el análisis estadístico de los ladrillos de 9 y 10 pulgadas que van a incidir en esa medida central de las 10 pulgadas islámicas que es 2,62 centímetros es decir esto junto también a la medición de los edificios que hemos hecho allí pues nos reafirma en la idea de que el sistema de medidas empleado en Irán es exactamente el mismo que se empleó en el Andalus las medidas no solo afectan a los ladrillos a las piezas constructivas sino también pues al sistema de construcción por ejemplo los tapiales los tapiales islámicos los vamos a encontrar fundamentalmente de 3 pies es decir un 94 centímetros y de 2 pies y medio de 78 centímetros que van a contrastar grandemente con la altura general de los tapiales castellanos que van a estar en torno a una barra castellana de 83 centímetros es decir simplemente midiendo la altura de los cajones de tapiales sacando una media de todo porque puede haber correcciones entre unas hiladas y otras podemos saber en qué momento se construyó esa muralla o si es cristiana o musulmana en un primer momento así lo mismo pues también las relaciones que puede haber entre los formatos entre ladrillos la cantería y los tapiales en este caso es la muralla de Santo Tomás bueno ahora vamos a hacer un ejemplo muy rápido de cómo ese sistema de medidas junto con el análisis geométrico nos puede permitir llegar a definir cuáles son esos prototipos de edificios que también nos van a ayudar mucho a la adquisición cultural y a la adaptación de los mismos en este caso voy a traer un ejemplo de lo que es el análisis geométrico de las mezquitas pues de una muestra muy general de todo el mundo islámico así mezquitas de planta central tenemos como típica la cúpula de la roca que se basa en piezas con una circunferencia de 120 pies de diámetro a la que se le circunscribe un cuadrado le circunscribe una nueva circunferencia en la que se inscribe un octágono y si unimos los vértices opuestos nos van a definir un cuadrado interior en el que escribimos una circunferencia y voilà tenemos exactamente la planta de la cúpula de la roca este desarrollo geométrico es muy común en los edificios de planta central romano tardantiguo y bizantino pero se adapta al mundo islámico con el sistema de medidas que es ahí lo importante que vamos a ver en todo el islam otras mezquitas que van a ser una planta de mezquitas muy común va a ser la planta cuadrada que se basa en la idea de repetir lo que era la casa del profeta en Medina que dicen que tenía era un recinto vallado de unos 100 codos de lado que tenía 9 cobertizos y un nicho en el fondo hacia el cual dirigía la oración ese modelo se va a repetir y un caso muy fiel es este de la mezquita de Tismal de digamos la que inicia el movimiento almohades con el Magdi Ben Tumar y que no solo es característica por sus dimensiones sino también por la orientación que va a iniciar un poco lo que sería la orientación almohades que va a discrepar bastante de las orientaciones de las mezquitas de otros periodos en este caso lo que vamos a tener es un recinto cuadrado de 100 codos las naves las 9 naves se van a dividir en naves de 10 codos de anchura la de los extremos tiene esos 10 codos de manera libre mientras que el resto de las naves va a incluir la anchura de los pilares y la nave central va a ser más ancha que va a absorber además esos restos de las dimensiones del edificio otro caso de mezquita cuadrada va a ser la de Tremecén en este caso del siglo XI en el que el cuadrado se divide en dos partes una para el patio y otra para para el jarán para la sala de oraciones y las 13 naves se van a dividir en tramos de 12 pies de tal manera que todas las naves van a incluir la anchura de sus pilares excepto la central que queda libre este va a ser un sistema muy recurrente que lo vamos a encontrar en muchísimas de las mezquitas de la península ibérica otro modelo es uno en el que se diferencian claramente la parte del patio de la sala de oraciones como esta de la gran mezquita de Caeduan que bueno utilizando el mismo sistema de medidas pues aquí tienen lo que es su distribución geométrica en la península ibérica vamos a encontrar esos mismos modelos esas mezquitas de planta central como la de el alcázar de Jerez de la frontera que es un cuadrado de 30 pies de lado en el que se inscribe un octágono que va a delimitar lo que son las trompas que sujetan la bóveda de la mezquita o también la de la Aferia de Zaragoza con un esquema muy similar un cuadrado en este caso de 18 pies con un octágono inscrito o la gran mezquita de Baal Mardum que tiene planta cuadrada pero que su desarrollo geométrico interior sigue el mismo parámetro es decir la inscripción de un octágono cuya unión entre los vértices es la que va a delimitar pues todo el entramado de muros interiores Córdoba la primera mezquita de Córdoba tuvo un desarrollo pues basado en esa mezquita cuadrada siguiendo los criterios de la casa del profeta en este caso sería un cuadrado de 250 pies incluyendo todos los los contrafuertes y el interior se divide en 11 naves dividida en 22 pies cada una de ellas la peculiaridad es que las naves laterales van a incluir tanto la anchura de los pilares como el grosor de los muros de tal manera que esa división rítmica va a definir al final una serie de naves centrales mayores que la de los extremos y la nave principal va a tener esos 22 pies libres este esquema de reparto de naves es el que vamos a encontrar pues yo creo que de manera retirada en casi todas las mezquitas que he podido analizar aquí en Al-Ándalo después bueno podemos seguir con la interpretación geométrica de cada una de las ampliaciones que tampoco viene mucho al caso ahora otro tipo de mezquita que va a ser muy común es la que encontramos en Medina Zahara y creo que es un tipo de mezquita prácticamente exclusiva de Al-Ándalo no es la más antigua la más antigua la veremos ahora pero si definimos bien el tipo se trata de un rectángulo en este caso 200 pies de lado que se divide en dos partes iguales una de 100 pies una para el patio y otra para la sala de oraciones y la peculiaridad es que la sala de oraciones el interior de la sala de oraciones va a tener una relación de cuadratura es decir de raíz de 2 entre la longitud y la anchura es decir la anchura va a ser la longitud de la nave multiplicada por raíz de 2 dicho de una manera geométrica la longitud sería el lado de un cuadrado y la anchura sería la diagonal del mismo después las naves las 5 naves se dividen en naves de 20 pies la central tiene 25 pies y esta de aquí parece que absorbe los restos de ese número con decimales que saldría de multiplicar raíz de 2 por una longitud de un número entero el prototipo de esa mezquita la hemos encontrado a nivel nada más es decir la mezquita más antigua con este formato que sigue los mismos criterios que hemos visto en Medina Zahara una longitud de 200 pies la mitad para el patio y la mitad para la sala de oraciones y las 9 naves se van a dividir en con una anchura de 14 pies es decir tienen todas 14 pies menos la nave central que esos 14 pies los tiene de anchura libre mientras que todas las demás incluyen en ellos la anchura de los pilares las aloraciones van a tener la misma proporción es decir raíz de 2 entre la anchura y la longitud y este modelo también lo encontramos por ejemplo en la mezquita de Carmona que es también una mezquita antigua probablemente de época emirar o califal y va a ser un modelo muy característico y repetido en Al-Andalus vamos ahora a analizar antes de pasarme en exceso y que el siguiente ponente se cabree con la gran mezquita de Sevilla y para eso tenemos que acudir a la cutubía las dos cutubías en realidad las dos tienen exactamente las mismas proporciones la misma planta solo que la primera tenía el alminar adosado a la fachada exterior y a la muralla de la ciudad pero con esa manía de orientarla correctamente el fenómeno el mundo almohade obligó a parar las obras del anterior y a crear una nueva mezquita ya con la orientación correcta la mezquita esa es exactamente igual que la primera y se basa en un rectángulo cuya anchura va a ser la raíz de 2 de su longitud en este caso la longitud está establecida en 200 pies y su anchura van a ser esos 200 pies más multiplicado por raíz de 2 los 17 naves van a tener 16 pies todas exceptuando la central que va a ser ligeramente superior con 18 pies de espacio libre ¿qué pasa con la gran mezquita almohada de Sevilla? pues que pudimos comprobar que la sala de oraciones tiene exactamente esa proporción es decir su anchura es equivalente a la raíz de 2 de multiplicar su longitud por raíz de 2 solo que esa longitud es superior a la que hemos visto en la cutubía es de 250 pies islámicos además las 17 naves van a tener una anchura de 20 pies de tal manera que la nave central como hemos visto reiteradamente en otras mezquitas va a tener esos 20 pies de anchura libre mientras que las otras van a incluir la anchura de los pilares y aquí se nos presenta una cuestión esta es la planta que conocemos de la mezquita almohada que siempre se ha dicho que era un proyecto concluido y pensado así desde primera hora con ese patio al estilo andalusí pero a través de estos datos geométricos yo me atrevo a proponer otra cuestión distinta y es que la mezquita alhama que pensó Ben Basso era idéntica a la planta de la cutubía sobre todo además a la primera planta de la cutubía podemos ver aquí incluso el alminar adosado en la misma posición que aparece en la primera mezquita de la cutubía además la relación que hay entre la longitud y la anchura nos hace proponer que la primera mezquita que se inaugura almohade tendría esta configuración con un patio integrado dentro de lo que hoy es el haram y que cuando Alial Gomari retoma la labor de Ben Basso una vez que este fue destituido no solo continúa el proyecto pensado originalmente sino que cambia radicalmente el proyecto ciega el patio interior lo cubre de nave y añade un nuevo patio y hace una mezquita más al estilo propio andalusí y no al estilo magrebí que teníamos aquí esta es una propuesta derivada precisamente de estos análisis geométricos que por supuesto se puede hacer sobre cualquier tipo de edificio en definitiva lo que yo quería haceros llegar es que el análisis metrológico puede ser un sistema de datación muy muy preciso muy fácil de ejecutar y que está al alcance de todo también podemos definir esas disquisiciones que siempre ha habido si este edificio es islámico o es cristiano o simplemente midiendo algunos de sus elementos podemos salir de duda muy rápidamente esos problemas que siempre han tenido sobre todo los historiadores del arte a la hora de definir esto mediante analogías puramente formales cuando se mete el elemento metrológico cambia radicalmente ese tema entonces un arco de herradura no tiene por qué ser islámico simplemente midiéndolo puedes saber si es cristiano o islámico lo mismo ocurre pues con los edificios habéis visto el ejemplo que he puesto sobre la mezquita y eso sirve pues para todo tipo de edificios y lo que sí es imprescindible y aquí quiero hacer un llamamiento a todos por favor es que estandaricemos los procesos para que todos podamos compartir ese sistema de medidas y yo pues en este punto termino mi intervención muchísimas gracias por vuestra atención gracias Gracias.